Estamos viviendo una época de dificultades o de oportunidades. De esto hablaremos con Miriam Estela Awad, Directora de Desarrollo Organizacional de Real Mercadeo. Miriam, ¿cuáles son los principales desafíos que viven las organizaciones actualmente? El mundo como lo conocíamos, el mundo que creíamos tener bajo control ya no existe. La realidad cambió. Hoy, más que nunca, estamos intentando hacer las cosas bien en distintos frentes en simultánea. Sacar adelante las organizaciones, apoyar a la familia, ser socialmente responsables. En ocasiones nos abruma el tener que tomar un montón de decisiones en una realidad que aún estamos intentando entender. Desde la perspectiva organizacional, se trata de gestionar la crisis y sentar las bases hacia el futuro. Es lo que en Real Mercadeo denominamos repensar la salud organizacional. Nos enfocamos en tomar decisiones que generen valor agregado y que nos permitan en simultánea garantizar la liquidez, proteger a nuestros empleados, satisfacer a los consumidores y responder con estos compromisos de responsabilidad social que hemos asumido. Como ves, no son desafíos nuevos. Lo que pasa es que como el contexto cambió, los desafíos se han modificado y se han complejizado. Miriam, ¿y cómo pueden las organizaciones afrontar esos desafíos que nos mencionas? Quisiera enfocarme en el aspecto humano y específicamente en la generación y recuperación de confianza. Necesitamos recuperar la confianza en nuestras vidas. Confiar en que los líderes están haciendo lo correcto. Y me refiero a líderes sociales, políticos, empresariales. Líderes en general. Confiar en la información que nos dan los científicos y los expertos. Confiar en nuestros equipos de trabajo y sus nuevas formas de trabajo. Y finalmente, confiar en la humanidad y confiar en nosotros mismos. Confiar en que seremos capaces de salir adelante de esta situación y que además saldremos fortalecidos. Y la confianza se genera y se recupera principalmente siendo transparentes, demostrando genuino interés por el otro, siendo realistas y comunicándonos permanentemente. Bueno, y hay que desarrollar algunas habilidades. Cuéntanos, ¿cuáles son las actitudes que nos ayudan como líderes? La primera, escuchar. Preguntémosle a nuestros colaboradores, familiares, amigos, cómo están, cómo se sienten, qué han aprendido, qué les inquieta, de qué se sienten orgullosos. Y escuchémoslas plena y totalmente. Esta es una de las formas más poderosas de demostrar que el otro realmente nos interesa. Segundo, mostrarnos vulnerables. Reconozcamos que como líderes también tenemos miedo. A veces nos sentimos frustrados. Necesitamos ser escuchados y apoyados. Y lo digo no desde una visión catastrófica, sino desde la convicción esperanzadora de que cuando nos reconocemos mutuamente como seres humanos, somos capaces de generar más y mejores alternativas que nos permiten seguir adelante. Tercero, inspirar. Usemos historias personales, empresariales, de la sociedad, históricas. Esas historias inspiradoras, esas historias que nos hacen recordar que hay un mundo posible. Miriam, ¿y cuál sería esa recomendación final así bastante poderosa para los televidentes que ven nuestro programa? Primera de ellas, celebremos los logros y los avances, aunque parezcan pequeños. Esto nos ayuda a recordar que el esfuerzo está valiendo la pena. Segundo, generemos momentos de conexión informal. Esto nos ayuda a recordar que no estamos solos y que contamos los unos con los otros. Y por último, más que una sugerencia, es una invitación. Seamos genuinamente amables. Genuinamente amables con la sociedad. Confiemos en las buenas intenciones y en que las buenas acciones prevalecerán. Seamos genuinamente amables con quienes nos rodean. Recordemos que estamos en la misma tormenta, pero la estamos viviendo de diversas maneras. En lo posible, ayudemos a los más vulnerables. Y tercero, seamos genuinamente amables con nosotros mismos. Podemos nuestra salud física, mental, emocional. Recordemos que confiemos en que de esta podemos salir y que vamos a salir fortalecidos. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Y definitivamente tenemos que volver al amor y a las relaciones así estemos un poco separadas. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.